Y esto se lo brindamos a Andrés Murgas y Julia Costa, en provisiones Andresito, Yuyo Herrera y el Tata, en que vaya querido. ¿Qué será de mi pobre alma cuando tú te alejes? Seguro este hombre bueno quedará sin consuelo. No te has marchado y siento que el corazón me duele, todo lo que voy a hacer lo hago con desespero. No te has marchado y siento que el corazón me duele, todo lo que voy a hacer lo hago con desespero. Yolanda Esquietra y Henry Salazar, mis periodistas en Bogotá. Cuando se quiere de veras no hay resentimiento, los problemas se solucionan en un repito. Ella sabe que soy hombre de buenos sentimientos, y viene a buscar las caricias del pobre más rico. Ella sabe que soy hombre de buenos sentimientos, y viene a buscar las caricias del pobre más rico. Ay, cuando uno está enamorado, las penas viajan con el viento, y si todo está entregado, habrá más entendimiento. Bonito está enamorado, bonito está enamorado, sin penas ni resentimientos. Bonito está enamorado, sin penas ni resentimientos. Y si lo no está entregado, habrá más entendimiento. Doctor Ricardo Iguarán, la esperanza de un pueblo. Jorge y Rodrigo Rodríguez, hermanos que se quieren. Luis José Mujer y Jaime Ramírez, los que añade la mina. Dicen que las mujeres ni de palo son buenas Pero quien lo diga sufre de equivocación Si usted la descuida mucho coge carretera Dime la bastante y verá que tengo razón Si usted la descuida mucho coge carretera Dime la bastante y verá que tengo razón Oscar Durán y Altimil de Jamaya Un solo sentimiento Si como llevas el carro a mantenimiento La mujer también necesita lubricación Ellas son las que nos despiertan el sentimiento Y uno la colma en la mortificación Ellas son las que nos despiertan el sentimiento Y uno la colma en la mortificación Oye Ramón Soto, vámonos pa' San Ángel De pan solo no vive el hombre Ni ella tampoco de bombón Hay unas que te la encobren Y otras mueren por amor Manejela bien compadre O le cambia de conductor A lo tuyo tu compadre Otro le funde el motor Que usted depende compadre Que ella cambie de condición Compadre Compadre Cania Costa Gracias por la invitación Y por favor, cambia, cambia Cania Montes Damiro Álvarez Y Edwin Altamiranda Con cariño Y Edwin Altamiranda Y Edwin Altamiranda Gracias por ver el video